Muy buenas tardes Hola, buenas tardes Si, ¿con quién hablo? Eh, hablas Con... ¿Perdón? ¿Se te chispotea qué? ¿Verdad? Te digo, trío fallido ¿Trio fallido? ¿Y qué edad tiene trío fallido? Eh, 4.1 4.1 Ajá, sí Ya, ¿y qué pachó? Ya, mira, te voy a contar Yo estoy un poquito nerviosa, así como Porque igual nadie lo sabe Entonces dije, no, tengo que llamar a Rumpi Para contarle Pero tranquila, que esto queda entre los dos Ya, mira, la primera Nosotros estábamos, obviamente, con mi marido Tomándome un traguito Y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un trío? Espérate, pero así como tomándote un copete Y, oye, oye, ¿por qué no hacemos un trío? Oye, la habíamos hablado antes, obvio ¿Ya? ¿Ya? Y yo tenía un amigo que hace dos años Me voy a dejar Y lo que pasó Y me quiso de volver a ir Se te va, se te va la señal Se te va la señal Ya, ¿y? ¿Y a ver? Es que se te va Se le va la señal Tenís la radio prendida Apagala, por No, no, no Apagala, apagala Ya, es que como que de repente Te escucho así Ya, pero espérate Entonces estábamos así que Estábamos con el trío Y un amigo tuyo te había echado los perros Dígame Que te acompañe en esto y dice Ya, yo sé, lo tengo Porque este tipo también tenía la página OnlyFine con su pareja, ¿cachai? ¿OnlyFine? Entonces, ajá, sí Ya Pasamos como por tres moteles Porque no nos dejaban entrar O otros nos cobraron muy caro Ah, ya, pero espérate Tú le llamaste al loco Y le dijiste loco Que erí upa Y dijo chalupa al tiro Chalupa al tiro Exacto Ya Sí Así que nos pasó a buscar él en su auto Obvio Recorrimos como cuatro moteles No nos dejaban entrar Porque sean que no Que trío Que chica Bueno, que Mi marido al final se escondió en el auto Obvio Obvio Se escondió y lleva adelante Con el otro weán Y todo Entra a un suscote Él es colombiano ¿Tu amigo? Sí, colombiano Y tiene O sea Enorme Gigante Su herramienta Por decirlo así Ah, de desenvaina Tiene lo que Tiene que Tiene más desem... Demasiado Y cuando Espérate Y cuando salió La herramienta ¿Qué dijo tu marido? Dijo Oh, tiene la mente Una weá La dura Bueno, pero es que No se le paró ¿A tu amigo? A mi amigo Exacto Le faltaba sangre Para levantar la percha Por loco No, si Claro Yo creo que sí Pero bueno Ya Se tenía que Se tenía que haber comido Unas prietas El tonto Para... Claro Yo cacho No, es que no funcionó Nos quedamos ahí En la mesita En el living Que tiene el modelo Le mandamos un copetito Y fue Espérate, perdona Pero ¿Y qué decía El amigo Que hoy No sé Que me pasa Mi amor ¿Cuál fue el...? Sí, tú me puse nervioso Porque dos años Diciándote Y aquí Y allá Y yo No, le fue Listo ¿Ok? Y resulta que Este loto Por eso digo No hay primera Sin segunda Romper Nosotros nos fuimos Siendo de semana Con mi marido En la playa ¿Ok? Nos fuimos En una cabaña Los dos solo Y resulta que En la cabaña De una frente De un tipo Bien Y yo me empezó A hacer el ojo Y conversábamos Espérate Pero un solo Loco Solo en una cabaña No Habían dos Dos En la cabaña Se estiró Yo le eché Loco uno ¿Ya? 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 ¿Cómo que Dijo que se iba a acostar? Salió afuera Hacer como El show Y yo lo llorando ¿Qué oye? ¿Por qué no vení? Así que con señas Porque obviamente Igual eran metros De distancia Y dijo ¿En serio? Me la fue a ver El camión Conferencia ¿Ya? ¿Qué o qué? Así que Entró Fue Caché Nosotros 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 Empezamos a jugar En el living De esta cabaña Nosotros 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 Ya Pero Espérate Vos Le dijiste Ey Loco Este Va Acá Pa Dos Cometes Po A la Gama Oye No 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 Fue un buen rato Conversábamos Ya Pero Lo que te quiero decir Ese loco No se la veía venir No Poder Me decía Esto Es como El sueño Del pibe Entonces Yo le dije Ya Pero bueno Conversábamos Sus caricias Sus besos Nosotros 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 De la cama Oye Y tú Espérate Y tú Y tú Perdona Pero Tu pareja Tu pareja ¿Qué? Como ahí Nomás Vos Decías Y este No No Él Está Él Estaba ahí Y después Ah Voy al baño Ya Pero tú sabes Ahí ¿Cachai? Así Anima La cuestión Tú Ya Ya Ajá La cuestión Estábamos En una cabaña Con piscina Y yo me quemé Tenía rojo Y él me dijo ¿Sabes qué? Tengo una cremita Y él me dijo ¿Qué? Me dijo Traes Para hacerte masaje Ah Con cremita Ya cuando aparece Una crema Se pone peligroso Comale Un Un Masaje Espectacular Y tú ¿Sabes qué? Yo tengo un dicho Que yo digo Ojo de loca No se equivoca Ya ¿Qué quiere decir eso? ¿Picó la jaima? Yo pensé que Que yo pensé que Que el joven No era hombre Que el joven Le gustaban las mujeres O sea Perdón No le gustaban las mujeres Le gustaban los hombres Ah Ah Y cuando lo fuman Andan muy bien El joven Nunca me hizo nada Andaba mas preocupado Andaba mas preocupado De tu marido Exacto Exacto Rompi Nosotros Yo estaba Cuatro Un pilota ¿Cachai? ¿Qué hace un hombre? Oye Hay varias opciones Pero ya Por supuesto Pero ya No hizo nada Nada Me empezó a hacer Masaje en la espalda Y me traje la cosa A su charla A mi marido ¿Sabes lo que hizo? Se puso como encima Llego Para mirar Para mirarlo a él Para mirar la conferencia Para mirar la conferencia Y después Y me miraba Y trajo Ay no Y dije Ay bueno Bueno a ver Espérate pero Perdóname Pero la que invitó Aquí nadie sabe Para quien trabaja Espérate pero Espérate pero Pero tu marido En un minuto Cachó el mote De que el loco Lo andaba mirando Más a él Que a ti O no Pero por supuesto Que si Pues igual no es ¿Y qué dijo? No dijo nada Yo dije Yo soy la caballer Dije a ver Dije Aquí todos somos adultos Todos sabemos Lo que hacemos Y cada cual Sabe lo que hace Yo No me meto en nada Como dándole la pasapa Que tu marido Hiciera lo que quisiera Sí Perfecto Sí porque yo los di Porque yo estaba mirando Sí pues estabas ya ahí O sea tú creías Que tú creías Que eras La guinda La torta Y con cuea Diste pa merengue Comadre Nada pues Nada Nada No No era yo Claro Te creías Te creías Y el choripán Con pebre Y con cuea Claro Ni nada Y sabí que es lo peor Después de todo esto Ya Ya terminó Se sentó al lado Y yo le dije Está ahí claro que Que ya No van No van Creo Hasta A ver Espérate Espérate Pero ¿Pero qué? ¿Ellos dos incursionaron Así en el sistema? No Mirabas nomás Ah Ajá Porque se supone Que al otro día Él iba a ir Para completar Todo completamente ¿Qué sé? Oh Esto es como Como un petit buchero Ya ¿Y cómo te queda ahí a ti Eso de que los locos Y el petit buché Que la sistema? No Que yo Yo estuve Tres días Después del otro día Digo No puedo Yo me voy a ir Más de la vez Y sabes que Lo peor de todo Que este tipo Estaba con otro Estaba con otro En una cabaña Con el polol O algo así De Arcio Y donde nosotros Estábamos En esta cabaña Había tres piscinas Y nosotros Vimos que había Un tipo en la otra Así que nos metimos En la otra Para no molestar Y yo dije Yo tengo que llamar Primero es que llamo A la noche Y le tengo que contar Esta hueá Lo puedo tener Espérate Pero espérate Pero espérate Pero espérate Lo que no entiendo Ya se pegaron El petit buché Ese día Y al día siguiente ¿Qué? Tu marido Se soltó ¿O no se soltó? No, no, no Nada Porque este tipo Nunca llegó No volvió De la cabaña No volvió Encontró muy hétero El sistema muy hétero Dijo No, no va a ganar No, de más Exacto Sí, porque dijo No, me dijo Este loco Mucho aliento Me dijo O sea Lo que quería Hacerlo con el estilo Dije Chuta Que quizá El que iba a calentar Con él Claro Claro Oye O sea Tuviste Dos frustradas Dos frustradas No, y sabía Lo peor Y decimos Nos cagamos De la mesa Nos fuimos A bañármola A voces del día Había un tipo En la tapaña Como yo te digo Y yo le digo A esta abuela Tengo que saber El rumpio Y empezamos a conversar Ya me dijo ¿Qué diría? Y no Me dice La rama Un pelotón Bueno Bueno Pues comadre Para que vea Que no es tan fácil Nomás Y te vamos a ponerte Un tema Esto es Probarlo Todo Y te vamos a ponerte Y te vamos a ponerte